¿Cómo vemos esto? Vamos a poner aquí, bajen aquí, ven, yo digo que es la escuadra y el valor de la escuadra invertida, porque ya nos llaman, ¿no? ¿España? ¿Le damos la oportunidad ahora? Sí, si quieres. Voy a terminar esta idea para que España intervenga. ¿De qué lejos me quieren oír? Ahora empezamos a discutir por teléfono. A ver, aquí está entonces, aquí como ustedes ven, yo digo que es la escuadra. ¿Qué es la escuadra? ¿Ven? Esta es la competencia. Organizar la información de textos informativos con vista a la mejora continua de la actividad de estudio. Verbo más objeto más condición, ¿ven? Pero eso no lo veo. ¿Dónde se va a ver? En el producto integrador. ¿Cómo lo voy a evaluar? Mírenlo aquí. Por eso es una escuadra invertida, ¿no? Ah, pero después que lo tengo así, es una escuadra normal, necesito saber cómo llegas aquí. Esta es la competencia y esta bola que está aquí es como la carne, pero vamos a deshebrarla. Porque no te la puedes tragar desde aquí. Entonces, deshebrarla es, empiezo desde acá entonces, ¿cuáles son los elementos de competencia? Que es, ensayando para este final que está aquí, que es como te lo voy a evaluar, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias de ese elemento? ¿Qué contenido? ¿Qué actividades vamos a hacer y qué criterio de evaluación? Ah, porque competencia es esto. Esta es la competencia y este es el desempeño, producto integrador. Pero hay que venirlo preparando de allá para acá para poder llegar aquí. Y esa preparación de allá para acá es la unidad de aprendizaje. Es el módulo que tenemos que preparar los maestros, ¿bien? ¿Sí? Si es que vas a identificar, ¿cuáles son las evidencias de identificar? ¿Con qué contenido? ¿Qué actividades va a abrir? ¿Va a cerrar? ¿Va a cerrar? ¿Va a cerrar? ¿Con qué criterio lo voy a evaluar? Y por eso solo te pregunto aquí. Ah, pero para eso tengo que integrar, porque si es la hilera de contenido no puedo. Si tú lo integras y en lugar de 17 unidades son 3, a lo sumo tendrás, si acaso, la competencia de que identifique las vías de comunicación, argumentes y aplique el conocimiento para solucionar problemas con ellas. ¿Sí? Vamos a darle la entrada entonces que España creo que tiene una pregunta y después cerramos con... Estamos, decimos, ¿cómo se identifican las competencias? Diseño curricular, desarrollo curricular y gestión curricular. Esto forma parte del desarrollo curricular. ¿Cómo se elaboran las unidades de aprendizaje? El desarrollo es didáctica y didáctica es objetivo, contenido, método, medio y evaluación. Podrás poner lo que quieras, pero hacer un módulo es eso. ¿Cómo respondes a eso? ¿Verdad? De manera general cuando es módulo y de manera específica cuando es la clase preparada. ¿Están? Vamos a dar la palabra. Entonces decíamos que en este sentido vemos que esto es la escuadra, lo que se pide. La unidad de aprendizaje es esto, ¿cuál es la competencia y cómo la vas a evaluar? Pero después el maestro tiene que prepararnos, porque esto es así, así. Pero para llegar así, por eso yo le llamo la escuadra invertida, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuáles son las acciones que vas a hacer acá para ensayar para aquí? Argumentar lo del caballo, pero ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuál es el contenido? Aquí el caballo de la pradera. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo va a ser la apertura, el desarrollo, el cierre? Y si es a nivel de programa, son lineamientos muy generales, porque ya a nivel de gestión curricular, entonces el maestro sí se va a extender en aquello, ¿no? Aquí es lo que le vamos a dar los lineamientos. Y los criterios de evaluación que están en rojo, igual que acá, porque si acá digo que para argumentar, plantear una idea de manera precisa, relacionar, aquí es si es capaz de argumentar teniendo en cuenta esto, esto y esto, ¿verdad? Y acá, en lo primero que era, que era la tarea que iba a realizar, integradora, pues vienen las evidencias. ¿Evidencias de qué? Seguida por los criterios. Si fue capaz de hacer tal cosa. Aquí se verifica que hizo tal cosa. Se verifica evidencias de desempeño, de conocimiento y de producto. ¿Bien? Esto es lo fundamental dentro de la etapa de hacer un módulo, que como ustedes podrán ver, si dice que es la didáctica general, ¿qué abarca? Abarca lo que es objetivo, contenido, métodos de actividades, medio y evaluación. ¿Objetivo en qué sentido? La gente dice, antes se llamaba objetivo, ahora se llama competencia. No es un simple cambio de nombre. Sigue siendo el objetivo a donde queremos ir. Lo que pasa es que expresarlo en términos de competencias es que lo expresan en términos de capacidades. Porque cuando tú dices, explicar a los alumnos el sistema métrico decimal, es lo que va a hacer tú, no lo que va a hacer el alumno. Para que lo comprenda, que lo pusiste allá debajo como si fuera manzanero, es la capacidad. Por tanto, es trabajar en términos de las capacidades, que son generales cuando se expresan sin compromiso con el contenido, que son particulares cuando tienen el compromiso con el contenido temático que voy a dar. ¿Está? Pero las generales no tienen compromiso con el contenido porque aparecen en el plan de estudio. Comprender de manera sistémica, interactuar colaborativamente, resolver problemas con visión profesional, ¿no? Pero aquí resolver el problema de ecuación, y acá es comprender el problema del ecosistema, ¿no? ¿Está? Bien, colegas, esta parte es la de desarrollo. Y la de gestión, hay que tener en cuenta cómo se prepara el enfoque de competencias a partir de las fases. Aquí las pusimos, para ver si no se las voy a explicar. No puedo desarrollar la gestión curricular si no tengo en cuenta estas fases. Si no se ven claramente, se las expongo. Toda preparación para formar competencias tiene tres fases. ¿Cuáles son esas fases? La fase de apertura, de desarrollo y de cierre. No es introducción, desarrollo y conclusiones de la manera clásica. Porque de la manera clásica la introducción es un ratico chiquito, 10 o 15 minutos. El desarrollo largo porque se desarrolla la materia y el cierre un pedacito, pero eso es centrado en la materia. Si es centrado en el aprendizaje, la apertura no es una introducción del contenido, es como te abro el aprendizaje. Y para abrirte el aprendizaje es como te abro, cognitivo y afectivo, ¿no? Y eso no es en cinco minutos. Estamos ni en los 10 minutos del contenido. Por tanto, la apertura tiene, y volvemos allí, ¿qué actividades se cuentan en la apertura? Primero, es indispensable que tengamos un diagnóstico del alumno con el que estamos trabajando. Pero hay cuatro cosas que no pueden faltar en la apertura, si no, no es por competencia. Primero, activación de conocimientos previos. Y activación de conocimientos previos no es recordar lo que viene. Activación de conocimientos previos es cómo te activo para lo que está, ¿no? Por ejemplo, si vamos a dar álgebra decimos, ay, es que los alumnos están muy mal de la prepa en álgebra. Pero la activación de conocimientos previos en álgebra no es recordarte lo que está delante, sino cómo tienen la capacidad de leer instrucciones, cómo tienen la capacidad de relacionar, cómo tienen la capacidad de abstraer, cómo tienen la capacidad de simbolizar, cómo tienen la capacidad de generalizar y representar, porque es la activación previa que necesito para engancharte lo nuevo de álgebra. Bien, o sea, la activación de conocimientos previos, la gente cree siempre que son los conceptos, pero no son los conceptos solamente, sino también cómo tienen las entendederas, digo yo. Yo siempre digo, un niño pequeñito así va con el padre y le dice, papá, ¿esa es tía mía? Dice, sí. ¿Es hermana tuya? No. ¿Es hermana de mi mamá? No. Papá, ¿y por qué es tía mía? Porque es como si fuera de la familia. Y por qué yo nunca la he visto en la casa, porque estás disgustada con tu mamá. Pero papá, tu mamá no dice que la familia no se disgusta. ¿Cómo tiene ese niño que nunca ha ido a la escuela la capacidad de asociación, de inferencia, de relación, de capacidad conclusiva? Esas son también ideas previas. Es como tienen las estructuras para sembrarte. ¿Cómo te trabajo esto para sembrarte la nueva idea? ¿Verdad? ¿Están? Gracias. 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 Gracias.